Vamos a hablar de los procesos de liberación del neurotransmisor. ¿Listo? ¿Cómo se libera el neurotransmisor? Que es una de las cosas más importantes en la neurotransmisión. Para que se libere el neurotransmisor, deben ocurrir una cadena de eventos a nivel de milisegundos. Eso es algo rapidísimo. Si es 10, 20 milisegundos. Esos eventos siempre, siempre van a iniciar con un potencial de acción. O sea, ¿cuál es el estado inicial? El estado inicial es un botón sináptico con vesículas llenas de neurotransmisor. Todas las vesículas van a tener la misma cantidad de neurotransmisores. Con eso siempre se va a liberar la misma cantidad de neurotransmisor. Eso le llama como el cuantum del neurotransmisor. Cuando vimos neurofisiología, habíamos dicho que el potencial de acción solamente servía para la liberación de neurotransmisores, de neurotransmisores. Y es esto. ¿Qué es lo que hace un potencial de acción? Recuerden que es una despolarización. Despolariza la membrana presináptica, ¿no? Del botón terminal. Al generar esa despolarización, pues hay unos canales dependientes de voltaje de calcio. Y esos canales dependientes de voltaje se van a abrir sí o sí, inmediatamente. Recuerden que esa es la característica, los potenciales de los canales dependientes de voltaje, que se abren sí o sí cuando llega, cuando hay un cambio en el voltaje de la membrana. Entonces, aquí se despolariza, se abren los canales de calcio. Por lo tanto, fuera de la neurona, ya hemos dicho que siempre va a haber mucho calcio, porque el calcio tiene que estar fuera, no puede estar dentro. ¿Vale? Porque es tóxico. Neurotóxico es el calcio. Entonces, el calcio va a ingresar y cuando ingresa el calcio, el botón sináptico, se va a unir con otras, por ejemplo, con la mitocondria y con otras moléculas, principalmente con la mitocondria, generando una cascada de procesos que van a terminar en la liberación del neurotransmisor. ¿Sí? Esta cascada de eventos conllevan, entonces, entra el calcio, ¿sí? En la mitocondria se une con la calmodulina. La calmodulina hace que se vayan comenzando como una cascada de dominó, como cuando se empuja una fichita de dominó así. Es por lo que llaman una cascada de eventos moleculares. Entonces, en el calcio, eso termina en que las vesículas se movilicen a través de unas moléculas llamadas las snarts, ¿sí? Esas snarts empujan las vesículas, las van como en unos carriles de filamentos de actina hasta que las llevan a un puerto de liberación. Así se llama, el puerto de liberación en el botón sináptico. Y cuando llegan al puerto de liberación va a llegar una de estas snarts que es como una agujita y pincha la vesícula y la revienta. Y la vesícula cuando se revienta se funde con la membrana celular del botón sináptico como los dos son lípidos entonces se funden y permiten que salga el neurotransmisor que se libere, que haya exocitosis le llaman, y el neurotransmisor aquí ya queda expuesto en el espacio sináptico. Así sucede la liberación. Aquí pueden suceder varios procesos que eviten la liberación. Por ejemplo, si se bloquea el potencial de acción no va a haber liberación del neurotransmisor. Si se elimina el calcio fuera de la neurona no va a haber neurotransmisor. Si se bloquean los receptores los canales de calcio no va a haber neurotransmisión. Si se bloquean las SNARs y todas estas moléculas no va a haber neurotransmisión. Si se evita que se pinche se bloquea la exocitosis no va a haber neurotransmisión. Múltiples drogas venenos toxinas etcétera pueden llegar a alterar esos procesos generando pues cambios en el comportamiento grande siendo venenos o moléculas o drogas neurotóxicas. Neurotoxinas. Bien. ¿Alguna pregunta sobre la liberación? ¿Algún comentario sobre estos procesos de liberación? ¿Algún comentario sobre la liberación? ¿Alguna pregunta en �